Bienvenidos una vez más al lugar donde siempre puedes encontrar las noticias más interesantes sobre lo que ocurre en Venezuela, aquí en Hechos Internacionales. No sabemos si las palabras expresadas por el número 2 del chavismo Diosdado Cabello sobre que en los próximos días saldrá un nuevo escándalo de corrupción sobre los diputados opositores tiene que ver con el nuevo aumento en el tope del fondo de litigios que pasó de 5 a 20 millones de dólares y que ocasionó la renuncia voluntaria de algunos diputados aliados del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Lo cierto es que esta noticia está más fresca que la brisa de la playa y hoy te contaremos aquí cada uno de los detalles. De inmediato comenzaremos, pero antes recuerda que puedes compartir esta información con tus familiares y amigos y seguirnos diariamente para que te mantengas siempre, siempre, siempre bien informado. Diosdado Cabello ha advertido que en los próximos días muchos diputados saldrán salpicados por investigación sobre corrupción. El segundo al mando del chavismo Diosdado Cabello se refirió este miércoles a las declaraciones del diputado Klapp, Luis Parra, quien anunció la creación de una comisión especial que investigue el manejo de recursos provenientes de los bienes de la república en el extranjero por parte de algunos integrantes del parlamento. En este sentido, Cabello dijo durante la transmisión de su programa con el mazo dando que muchos parlamentarios tienen rabo de paja. Si investigan a Juan Guaidó saldrán todos salpicados. También expresó el dirigente chavista, quien agregó que partidarios de Guaidó fueron llamados a conformar la comisión para investigar estos hechos de corrupción, pero se negaron porque forman parte de la mafia del autoproclamado. Al mismo tiempo comentó que el diputado Ángel Medina se negó a participar en la comisión. Él iba a ser el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, pero a Juan Guaidó y a Julio Borges no le gustó, por eso es que pusieron a Juan Pablo Guanipa. Sin embargo, 24 horas después de que el parlamento aprobara con los votos salvados de Primero Justicia y la fracción 16 de julio, aumentar el tope de fondos de litigios de 5 a 20 millones de dólares, las reacciones y renuncia por parte de algunos políticos no se ha hecho esperar. Primero Justicia publicó su voto salvado. Desde el mismo martes apuntaban que se debía designar primero un contralor y establecer mecanismos de controles previos y posteriores. También se refieren al artículo 36 del Estatuto de Transición, el cual señala que los activos del Estado que hayan sido recuperados a través de los mecanismos establecidos en el presente Estatuto no podrán ser dispuestos o ejecutados hasta tanto cese la usurpación y se haya conformado un gobierno provisional de unidad nacional. A estos efectos y en virtud de la situación de reconducción presupuestaria continuada en la que se encuentra la República desde el año 2016, la Asamblea Nacional no podrá dictar una ley especial en materia financiera y presupuestaria de conformidad con el artículo 187, numerales 678 de la Constitución. Al respecto, el procurador encargado José Ignacio Hernández señaló que el argumento de Primero Justicia es impreciso En cuanto a que los 20 millones no se van a gastar de una vez, eso no es así, el acuerdo da la primera autorización para ejecutar hasta ese monto y luego es necesario implementar los mecanismos de control. Asimismo insistió en que hay que cubrir honorarios profesionales de los abogados que realizan los litigios. El procurador ya había señalado que este fondo ayudaría a pagar los costos legales de unos 50 casos de litigio donde estarían en riesgo 15 mil millones de dólares en reclamos. En cuanto al estudio, Hernández hace referencia a que la excepción es el acuerdo legislativo. Este fondo se creó el 19 de noviembre de 2019 con el voto de toda la oposición y en ese momento el techo del fondo era de 2 a 5 millones de dólares. Un punto importante está pendiente y se refiere a la petición de nombramiento del contralor. Hernández sostiene que es fundamental y que él mismo lo viene proponiendo. Esta designación es una tarea pendiente de la Asamblea desde junio de 2019. El 18 de junio la mayoría de la plenaria aprobó crear una comisión especial que estaría encargada de escoger a un contralor temporal como lo había anunciado Juan Guaidó después de conocerse el llamado caso Cucutazo. Sin embargo, hasta la fecha no se han arrojado nombres. La noche de este miércoles circuló un cartel del procurador en la que se exponían argumentos del porqué del fondo y el aumento y recordaba que su cargo estaba a la disposición del presidente encargado, Juan Guaidó. En una serie de tweets señaló que Bueno ha renunciado hoy y que pone su cargo a la orden. Si esto contribuye a solventar las diferencias derivadas de la decisión de la Asamblea Nacional de aprobar el límite máximo del fondo de litigio. En este sentido, José Ignacio Hernández, arroba IG Hernández, escribió en Twitter. La aprobación de la arroba Asamblea BE al fondo de litigios es legal y está ajustada al estatuto. Esta es mi opinión jurídica, puesto que para defender los activos es necesario poder ejecutar una estrategia que permita representar adecuadamente los intereses de la República. En todo caso, ratificó que la Asamblea Nacional debe implementar los controles adecuados antes de la ejecución del fondo, con la urgencia que requiere atender más de 50 litigios y proteger los activos de Venezuela. La carta de la cual Hernández no aceptó ni negó su autoría, también se reseña que la injuria podría perjudicar la percepción sobre su gestión. Así que finalmente el procurador especial puso su cargo a la disposición de Guaidó por desacuerdos en la oposición. José Ignacio Hernández explicó que su decisión guarda relación con la polémica que despertó la aprobación del fondo especial de litigios de la Asamblea Nacional para pagar honorarios profesionales en los casos judiciales en el extranjero. El ahora ex procurador especial de la República designado por el gobierno interino, José Ignacio Hernández puso su cargo a disposición en una carta dirigida al presidente de la Asamblea Nacional y mandatario encargado, Juan Guaidó. De acuerdo con el escrito, la decisión habría estado impulsada por la polémica aprobación del fondo especial de litigios. A pesar de que el acuerdo fue aprobado, Guaidó encontró resistencia por parte de las fracciones de los partidos Primero Justicia y Acción Democrática, mientras que el parlamentario aliado del chavismo que se asume como presidente del Parlamento, Luis Parra, declaró que la oposición debe rendir cuentas por el dinero aprobado a través del fondo de litigios, cuyo límite máximo aumentó de 2 millones a 20 millones. En este sentido, Hernández explica en su carta que decidió no ejecutar ningún pago basado en el acuerdo recién aprobado hasta tanto no exista consenso político y poner a disposición de Guaidó su cargo. En caso de que se solucionen las desavenencias que se han creado a raíz de la decisión que tomó la Asamblea Nacional, hasta tanto no se generó una decisión política con el consenso deseado, no tramite el pago de honorarios profesionales con base al acuerdo del 28 de enero, todo lo cual eleva considerablemente el riesgo de los activos en el extranjero. Asimismo, y para facilitar los consensos necesarios para avanzar en esta acción, pongo a su disposición el cargo de Procurador Especial de la República, remarcó. Aclaró, sin embargo, que poner su cargo a la orden no implica una renuncia, pues será Guaidó quien debe tomar la decisión final. Advirtió que el acuerdo político es necesario porque la ausencia del mismo podría comprometer su responsabilidad jurídica y la de los miembros que conforman las juntas ad hoc de Petróleos de Venezuela y el Banco Central de Venezuela. Las dudas arrojadas por estos partidos políticos pudiesen ser empleadas para investigaciones relacionadas con el patrimonio público, lo que puede eventualmente comprometer mi responsabilidad penal y la de los miembros de las juntas ad hoc de PDVSA y del Banco Central de Venezuela que ordenen ese pago expuso. Además, explicó las limitaciones que padecen su cargo ante la falta de condiciones de gobernanza para tomar decisiones y ejecutar gastos cometidos a los respectivos controles y bajo el principio de rendición de cuentas. Hernández argumenta que la falta de gobernanza se debe principalmente a que no se ha logrado un consenso político para crear un marco en el que pueda desempeñar sus funciones al mando de la Procuraduría, lo que ha generado un panorama adverso en diversas disputas judiciales que se mantienen en el suelo extranjero. Este retraso obstaculizó la defensa de los intereses del Estado, creó riesgos innecesarios en la protección de activos del Estado y creó innecesarias ventajas a los abogados de los acreedores y del régimen de Nicolás Maduro, quienes no se enfrentaron a las limitaciones que han tenido que afrontar, reclamó. También lamentó que pese a sus reiteradas explicaciones sobre la necesidad de la asignación de dinero mediante el Fondo de Litigios, su aprobación haya arrojado inmerecidas sombras de sospechas sobre su gestión. Bastante sensata y ética la decisión que tomó Hernández, porque esto puede evitarle dolores de cabezas en un futuro. Con esta noticia, ¿qué será? Seguramente tema de conversación en los próximos días. Nos despedimos por el día de hoy. No olvides seguirnos y compartir esta información. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao. Chao.